Cuando acaban de disfrutar, cuando acaban de sentir la presencia del Espíritu Santo Que aquí el tuve, pero en medio nuestro en esta noche Que aquí el tuve, Dios, pero en espíritu y en verdad Que en Dios llegue a mi hermano pastor de esta iglesia, que ayudan a abrir puertas a mi personal Con todo corazón, junto con mi esposo, con todo el pueblo del Señor A las directivas de las mujeres, las hijas de Dios, Dios, chivir, hermanas Al ministerio de alabanza, que el Señor quino bendecir, hermanos Hermano Pedro, que Dios quino bendecir a Canal 8 A ver, Dios, que bueno bendecir A ti dispuesto que hayan en el mundo, Dios, en esta noche Necesito yo de tu presencia Para ser feliz, yo necesito de ti Para que el cristiano Espíritu Santo en nuestra vida Porque cuando ocurre con la presencia del Espíritu Santo Pero cuando ocurre con la presencia del Espíritu Santo Me cuya te ganan, me cuya te ganan, me cuya te ganan que te van a cantar Me cuya te ganan que te van a cantar Me cuya te ganan que te van a cantar Pero cuando ocurre con la presencia del Espíritu Santo Quien ven a cantar Quien que man a ver la presencia del Dios Quien que man a ver la presencia del Shilabishel Yo que voy a cantar con toda la canima en esta preciosa noche Leyte el Espíritu Santo Quien que man a cantar ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! Necesito yo de tu presencia Para ser feliz yo necesito de ti Lo que fuera de ti para ti es tu alma Porque el corazón del hombre solo encuentra divino en su creador Amo Jehová cuando amas Señor en esta noche Y te doy esta noche hermana Yo caminaré por donde digas Que en el mundo no hay Nada que pueda y en el corazón Con aquella flor necesita la lluvia Oiga esto Como el pobre pez Se encuentra en su mar Así me puede ser Se muere de dolor Se ve al tanto amor Oiga esto Todavía necesitamos Ese amor Que nos compró en la cruz del Calvario Esa noche es dulce Que nos ama todos los días A pesar de todos 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 Necesito yo de tu presencia Para ser feliz yo necesito de ti Porque el corazón del hombre solo encuentra al niño en su creador Amor Jehová, corto de la alma Yo caminaré por donde diga él En el amor, en el amor, en el amor Hagan que pueda y que pueda En el corazón Como aquella flor La lluvia Hermano Ricardo Como el pobre pez se muere sin su mar A ti mi pobre pez se muere sin su amor Sin que cuanta tu amor Soy tu amor Tú eres nuestro refugio, nuestro amado, nuestro prójimo alucinio Aleluya Sin el amor del Señor no podemos hacer nada Sin el amor de mi amado no somos nada iglesia Hay veces lo quiero que te vijan Yo busco a alguien que no va a administrar Para que quien va a sentir la presencia de Dios No Y Él está dispuesto a llenar nuestra vida Hace poco estuvimos pasando en un proceso Cuando mi primer producción está en proceso Ya no hallábamos que hacer Sentimos que ya no hay solución Anhelaba llamar una hermana para que llegara a orar conmigo en la casa Anhelaba llamar una sierva para que llegara a orar conmigo Pero ya no tenía ni 10 canzales para darles la ofrenda Y en Inquimbig Ya no tan siquiera 10 canzales tengo Para poder llamar una sierva para que orara conmigo Recuerdo 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 Dos de la mañana cuando Dios me habló Hija mía Me acoteciera roba mi sierva Pero yo estoy contigo Yo voy a ministrar tu vida Mi presencia no se compra Yo gratuitamente doy mi presencia Dijo mi amado Y la presencia del Señor Fluye, fluye, fluye Por eso cada vez Quien va a postrar Vime la presencia del Señor Le digo a mi amado Amo tu presencia Dios A ver Cautcún y Capig En esta noche Amamos tu presencia Dios Amamos tu presencia Dios Amamos tu presencia Dios Amamos tu presencia Dios Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Dios Dios Amamos tu presencia Amamos tu presencia Amamos tu presencia Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Amamos tu presencia Areas Amamos tu presencia Amamos tu presencia Amamos tu presencia Pero todos corremos hacia ti Amamos tu presencia El cielo está aquí Amamos tu presencia Hacia ti, el cielo está aquí Amamos tu presencia a un Dios 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 Encuentro conmigo, a ver todos Encuentro en tu presencia Encuentro y perdón Encuentro salvación en tu presencia Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí A ver todos cuantos quieren correr a los brazos del Señor El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia a un Dios 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 A ver cuantos le sienten libre la presencia del Señor en esta noche Pueden levantar tu mano diciendo flor de Dios Yo, yo me siento libre Amamos tu presencia a un Dios ¡A ver todos cuantos llenos! ¡Canten contigo en esta noche! Encuentro a mí, encuentro tu presencia Encuentro perdón, encuentro salvación de tu presencia Correremos hacia ti El cielo ya está aquí Correremos hacia ti El cielo ya está aquí Amamos tu presencia y amor Ale todos amamos tu presencia, Señor Amamos tu presencia y amor Amamos tu presencia y amor Encuentro a mí, a verlos, encuentro libertad Encuentro perdón, encuentro salvación de tu presencia Correremos hacia ti El cielo ya está aquí El cielo ya está aquí Amamos tu presencia y amor 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 Amamos tu presencia, oh Dios Que pide Dios cubrirte que era ángeles Un momento ángeles, un momento Quintana rena tinmit, quintana rena pueblo Dejen que iban a adorar en el becho Pero ángeles, quiquibig Gloria, gloria, gloria Santo, santo eres tú, Señor Pero rena, quibig No, calles un momento ángeles Que quintana rena pueblo Y la iglesia cristiana Dejen que crezca el que chiquiqui Arname nejí Matjabagrat, que canajatentor Dios, que era adoración Vengo a cantarle a mi Dios Un canto de gratitud Porque ya me compró Con su sangre ya en la cruz Cállate, oh neka, chere Dios En esta noche Cállate, oh neka, chere Dios Una campaña más Un aniversario más Adelante, oh neka, chere Dios Dejen que crezca el que chiquiqui Dejen que crezca el que chiquiqui Dejen que crezca el que chiquiqui Cállate, oh neka, chere Dios Cállate, oh neka, chere Dios Cállate, oh neka, chere Dios Cuando te esté hecho acusión Vengo a cantarle a mi Dios Un canto de gratitud Dale tu agradecimiento Por riqueza y ame Con tu muerte allá en la cruz Gracias a Dios, Señor Gracias a Dios, mi amor Por la vida que tú me has dado Y es por eso, gracias a Dios A ver dónde está tu agradecimiento A ver dónde están los agradecidos Cuando te dieron gloria a Dios Al todo poderoso No hasta que ya no la revivir No hasta que cuando corras carro Que haya gracia, Señor No, no Dale gracias a Dios Por tu vida Vengo a cantarle a mi Dios Un canto de gratitud Porque si a veces no Con tu sangre allá en la cruz Vengo a cantarle a mi Dios Vengo a cantarle a mi Dios Y eso nunca podemos pagar Con tu sangre allá en la cruz Gracias a Dios Gracias a Dios, mi Señor 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 Y es por eso, gracias a Dios A ver, una vez más Gracias a Dios, oh mi Señor Gracias a Dios, oh mi Ubal Por la vida que tú me has dado Y es por eso, a ver, todos bien conmigo Si no fuera por el Señor Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Dónde estarías, mi hermano y hermana? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por la gracia de mi amado Segur saber Ha tirado en una cantina, mi hermano Pero no la gracia del Señor Solo por la gracia de mi amado Estamos salvos y estamos libres Estamos felices glorificando el nombre del Señor Que la paz del Señor reina en cada vida Y hasta pronto, si Dios lo permite Esperamos el plan de Dios Y gracias por esta oportunidad, Dioschibé, hermanas